...ya comunicada y estamos en ese proceso para que llegar de la mejor manera a esta fiesta que invitamos a todos los sanjuaninos que se va a realizar el día 6 de julio y 7 de julio, es el primer fin de semana cuando empiezan las vacaciones de invierno en nuestro predio gaucho José Olores en el Médano de Oro, a partir de las 10, 11 de la mañana, tanto el día sábado como el domingo ya podrán acercarse al predio gaucho, hacerse de las degustaciones, comprar las exquisites que se van a ofrecer nuestro carnet español que es una tradición bien sanjuanina que tiene que ver con nuestra inmigración, con las colectividades españolas que se instalaron en nuestra provincia y que lo llevamos también prendida a fuego a esa tradición siempre y que hoy también es una actividad económica en donde hay muchos productores, empresas que se dedican a la producción del chacinado y va a estar allí ofreciéndose, además de pasar un lindo momento, almorzar y disfrutar de números artísticos sanjuaninos durante toda la tarde, desde las 10, 12 del mediodía hasta las 19 horas hasta cuando el sol nos acompañe para disfrutar en el predio gaucho José Olores la fiesta del carnet español este próximo 6 y 7 de julio. Aparte también es una de las tradiciones que tiene el departamento. Sí, así es, por eso lo decía recién, tiene que ver con la tradición, con las costumbres, con mantener esas prácticas tan lindas y también con una actividad económica que se desarrolla en la provincia. La entrada va a ser libre y gratuita, hay que pagar. Sí, es entrada libre y gratuita, podrán visitar y bueno, con todos los que están allí a disposición, más de 200 están para disfrutar de este evento. Gracias. Gracias.